... de energía, ¿o qué, Madrid? Que esta batalla es importante, está muy guay, ¿o qué? Bueno, pues DJs estáis listos cuando queráis. Gente buena arriba, cabrones. Sí. Ok, mis rimas no están preparadas. Con esa ropa que me trae parece que viene de Sierra de Dada. Yo, el móvil está improvisando, siempre le meten bien. Se parece a Kikeo, pero de la D-Express. Yo, ¿sabes qué improvisando? Vengo de Sierra Nevada, claro. Por eso vengo trido, padre. Es así de siempre. En un momento yo te lo digo, claro, con golos. Tú vas a acabar entre las de Pinto y las de Moro. Yo, no sé qué coño estás hablando de Pinto y Val de Moro. Si tu padre se mete más joca que Kiko, mata a Moro. Cuando yo llego, ¿sabes qué? Tú así te mueves. Te toca las manos porque te estás quitando de la boca el semen. Mi padre se mete en el caja de 100, pedazo de Toyaco. Y tú y yo también. Y no hay suco nudo, tu vieja será pega con cuatro. A la vez, es así de simple, es ahora come bolsas. La vida no es de rosa. Dios, la vida no es de rosa. A él le cae en el culo la parte de atrás de un copel Corsa. El Muglicá, improvisando, te va a ser sincero. Tienes cara de quiqueo y el pelo de Marcelo. Tengo el pelo de Marcelo, que tiene la cara de un peletero. Siendo sincero, tiene cara de peletero. Aunque no sea pelet, ni tampoco hetero. Dice que no soy pelet ni hetero. Yo soy Cristiano Ronaldo, me siento de delantero. Cuando yo llego, ¿sabes qué? Yo voy a fuego. Estoy derrapado con el camión de los bomberos. No, tal vez que vienes previsando y a mí me puedo ser sincera. Yo soy Diego porque contigo hago lo que quieras. Esta serie simple, improvisando, yo te grabo en el combo. Tú eres Gaby, yo eres más conto que Gaby Longo. Dios, no sé qué coño estás hablando, este de Gaby Longo. El otro día se encontró un charmante y el charmante le hizo taekwondo. Ok, contigo yo vengo aquí, te digo que soy un asesinato. Y he venido a ganar, tú a pasar el rato. ¡Tiempo! ¡Venga! Se ha acabado, se ha acabado. 120 segundos, hermano, cuando me lo dije, tío. El tiempo es el tiempo. Tres, dos, uno. ¡Vas a Mowgli!